Hola, ¿qué tal? Soy Ligia Moreira, soy la capitana de la selección femenina de Ecuador. Estudio periodismo y soy del recinto Santa María. El fútbol lo empecé a conocer a los 12 años. Empecé a jugar con hombres, con la escuela de aquí de Santa María llamada Crystal Sport. Me llevaron a que vio a probar a la selección de Los Ríos, salí seleccionada. Jugué al campeonato nacional y el entrenador de la selección de ese entonces era entrenador de la selección de Guayas. Entonces, él me convocó a la preselección de Los Panamericanos Ríos 2007 y quedé entre las elegidas. Muy cómoda, en realidad ahora tenemos un grupo bastante bueno, que nos llevamos muy bien entre nosotras, la convivencia es bastante tranquila y claro, dedicada es lo que tenemos que hacer. Sabemos que tenemos una responsabilidad bastante grande, lo que significa representar al país. Sí, en realidad le digo a la audiencia, a las personas que están viendo esto, que nosotros nos estamos esforzando mucho, estamos entrenando día a día para hacer un gran papel en el Mundial. Sabemos que los mejores países del mundo van al Mundial. Nosotros hemos clasificado, estamos en el Mundial, estamos entre los mejores, lo que significa que tenemos que ir a dar guerra y a representar muy bien al país. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias!